hola amigas hoy trabajaremos esta linda explicación en forma hexagonal que podemos hacerla mucho más grande sin hacer el borde de puntos enteros o de lo contrario podemos hacerla de este mismo tamaño y armar con diferentes de estas un proyecto grande ustedes dirán cómo trabajamos hoy lo que quiero hacer es enseñarles a hacer la aplicación comencemos para iniciar comenzaremos con cuatro cadenetas 1 2 3 y 4 vamos a cerrarla en redondo y levantaremos tres cadenas dos cadenas dos porque vamos a trabajar con grupos de puntos juntos entonces a una lazada y hago mi segundo punto hago una lazada y hago mi tercer punto ok voy a separar por 1 2 3 cadenas y vuelvo a hacer 1 2 2 y 3 vuelvo a cerrar y hacemos 3 cadenetas 1 2 3 y nuevamente vamos a hacer 1 2 y 3 y los vamos a cerrar cerramos nuevamente ya tenemos 4 necesitamos 6 entonces trabajaremos 3 cadenetas y y haremos el grupo número 5 con 1 2 y 3 hacemos de nuevo 3 puntos y vamos a hacer el número 6 1 2 y 3 ya tenemos los 6 grupos de 3 puntos juntos 1 2 3 4 5 y 6 ahora vamos a hacer una cadena y un punto enano sobre el primer grupo de 3 puntos juntos paso todo para quedarme al centro voy a levantar una dos cadenas y este en este mismo espacio voy a hacer dos puntos a la mitad para cerrarlos y tener ya tres puntos juntos voy a tejer una dos tres cadenetas y en la siguiente cadena de tres voy a trabajar 1 2 3 cierro es un grupo de tres juntos 1 2 3 cadenetas y nuevamente tres puntos juntos 1 2 y 3 y voy a cerrar todo 1 2 3 cadenas de separación y voy a repetir lo mismo en el espacio de las dos cadenetas voy a hacer dos grupos de tres puntos juntos separados por una por tres cadenas 1 2 y 3 y trabajo de la misma manera vamos a hacer en cada espacio de cadeneta dos grupos de tres puntos juntos separado por tres cadenas y separaremos cada grupo por tres cadenetas vamos avanzando y nos vemos en un ratito ya hemos terminado prácticamente toda la vuelta y nos queda por hacer el último para cerrar como trabajamos hacemos 1 2 y 3 ok lo vamos a cerrar y vamos a trabajar una cadeneta y un punto enano de tal manera que nos quedamos al centro ok cómo vamos a trabajar ahora vamos a levantar 2 cadenetas y vamos a trabajar de la misma manera aquí vamos a trabajar 1 y 2 enteros a la mitad porque con el primero ya tenemos 3 ok vamos a hacer una dos tres cadenas de separación y trabajaremos 1 2 3 enteros a la mitad para hacer un entero ok para hacer un grupo perdón y haremos 1 2 3 cadenetas de separación y nos vamos a ir dentro de la siguiente conchita ok 1 2 y 3 voy a hacer un punto voy a hacer un punto voy a cerrar los 3 y voy a hacer 1 2 3 cadenetas y nuevamente 3 1 2 y 3 ok cerramos y fíjense dentro de la conchita nos ha quedado otra conchita de 3 puntos juntos hago 1 2 3 cadenas de separación y ahora tengo aquí una conchita yo aquí tengo otra conchita entonces aquí al centro voy a hacer 3 puntos juntos 2 y 3 y lo cierro hago 1 2 3 cadenas y ese es el único grupo de puntos que voy a hacer aquí entre las dos conchitas me voy nuevamente a la conchita y continúo haciendo mi conchita de 3 puntos juntos entonces hago mi primer grupo de 3 puntos juntos 1 2 3 cadenas y en el mismo lugar hago mi segundo punto de mi segundo conjunto de 3 puntos juntos ok de tal manera que fíjense aquí hay conchita y aquí también y aquí es donde estamos haciendo los aumentos entre las dos conchitas 1 2 3 cadenetas y hacemos lo mismo entre las dos conchitas vamos a hacer un grupo de 3 puntos juntos cerramos hacemos 1 2 3 cadenas y en la siguiente conchita trabajamos igual 1 2 3 puntos enteros 3 puntos enteros los cerramos 3 3 medios puntos enteros por decirlo así los cerramos 3 cadenas y nuevamente el grupito de los 3 puntos juntos ok y así seguiremos tejiendo hasta terminar toda nuestra vuelta cuando lleguemos aquí que es donde comenzamos vamos a terminar la conchita hacemos una cadena y un punto enano vamos a continuar tejiendo vamos a continuar tejiendo levantamos 2 cadenetas y vamos a seguir tejiendo igual aquí al inicio vamos a hacer media conchita es decir un conjunto de tres puntos juntos hago tres cadenetas y recuerden que los aumentos van entre las dos conchitas entonces tendremos que trabajar un grupo de 3 y un grupo de 3 aquí y lo separaremos de tres cadenetas 1 2 3 cierro 1 2 3 cadenetas y vamos a trabajar igual en el siguiente grupo 2 3 cierro fíjense ahora hay 2 y voy a trabajar de la misma manera 1 2 3 cadenetas y me voy a la conchita 1 2 3 enteros los 33 enteros a la mitad lo cierro 3 cadenetas y nuevamente 3 enteros a la mitad es decir tres puntos juntos ok fíjense aquí tengo la conchita que estoy iniciando y aquí tengo la otra conchita y en el centro es donde estoy aumentando primero tenía 1 ahora tengo 2 y así continuaremos hasta tener el tamaño que nosotros deseemos las invito a que sigan tejiendo para enseñarles a hacer el final de la vuelta ya hemos terminado todos los lados hasta haber completado tres aumentos comenzamos en uno seguimos en dos y terminamos en tres ahora quiero terminar el borde levanto ahora si tres cadenas porque voy a trabajar con puntos enteros en cada espacio voy a hacer en total tres puntos enteros excepto en las esquinas que hago 6 ok y vamos a trabajar tres al inicio porque es media conchita saltamos al siguiente y son 3 1 2 y 3 saltamos en la siguiente también son 3 1 2 y 3 en la siguiente también son 3 1 2 y 3 y llegamos a nuestra esquina donde vamos a hacer 3 cada 3 enteros 1 2 y 3 2 cadenetas y nuevamente 3 enteros 1 2 y 3 y trabajaremos 3 enteros en cada espacio de cadenetas solamente en las esquinas es que trabajaremos las 3 3 enteros 2 cadenas y 2 cadenas y 3 enteros y así vamos a cerrar toda la vuelta terminando aquí con 3 enteros y 2 cadenetas y un punto pasado en el inicio y así hemos acabado este fíjense esta tiene 3 y este de aquí tiene solamente un aumento ok pueden hacerlo crecer el tamaño que ustedes desean dependiendo su gusto y qué es lo que van a hacer y para unirlos los podemos unir con medio punto eso se los enseñaré en una nueva aplicación ok amigas espero que les haya gustado y disfruten tejiendo y y y y y y y